Buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de Red Dead Redemption 2 hoy les traigo el Erebo Diario 7 porque voy a hacer una serie de vídeos de Artur claramente así que bueno vamos rápido son cuatro partes del vídeo primera parte ubicar la receta que está justo acá y ahora les voy a comentar qué vamos a hacer mientras vamos para allá importante traigo este vídeo porque es el Erebo Diario más complicado que había hasta el momento es que tenés que buscar teóricamente 90 ítems 90 hierbas y la veo complicada para ustedes y segundo porque la receta está en un lugar difícil por así decirlo aunque no todo el mundo conoce bien ahora primera parte vamos por la receta segunda parte va a ser ubicar los 30 ítems por ejemplo el primero es el grosello y le voy relatando pero para que hacen una idea la ubicación de la receta es ésta para que la vean ahora pueden pasar el vídeo justo acá West Elizabeth justo acá en esta parte es donde está la receta que vamos a buscar para el tónico potente ahora miren esto esto lo que sería la segunda parte de los grosellos ubicar los 30 ítems es complicado solamente les digo eso chicos es complicado bien hago este vídeo porque yo creo que mucha gente no va a poder llegar a los grosellos 7 ya me imagino la gente tratando de llegar y esto va a ser lo más sencillo e infalible que pueda porque siendo sinceros es complicado buscar tantos ítems y yo quiero hacerlo todo en un tirón buscarlo los 30 grosellos que nos piden porque nos piden son 3 en total 3 de 3 ahora van a ver y bueno son 90 así que buscar 30 en un tiro 30 en otro y 30 en otro pues son 4 parte del vídeo la idea de esto es que haga el aerobiliario 7 llegamos a los aerobiliarios donde ir a New Austin y le muestre cómo agarrar las plantas y hacer el aerobiliario 10 el máximo con Artur que es que la mayoría me está pidiendo en los pequeñas parte no así que bueno ahora van a ver vamos rápido les aconsejo llevar algo obligado no porque en esta parte te hace frío tengo cuidado no se vayan a caer no se vayan a caer porque ya ya me imagino eh o sea está ahí eh te podés caer rápido un tropezón del caballito y fuiste eh uy 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 viste bueno 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 para 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 ok creo que está por acá si estamos cerca ok acá le recomiendo ir caminando ojo vamos caminando dejemos al caballo acá arriba y vamos arrastrándonos vamos a llamarlo y despacito eh despacito despacito bueno bueno dejen al caballo acá para que hay que tener cuidado lo dejan acá eh sé que que se quede la tenía estamina full eh como un blooper para el vídeo che ok vamos vamos yendo o sea la cabra puede porque la cara tiene genética caballo no puede obviamente decir que no la traje yo que era montada porque terminaba muriéndose eh ok por acá sería justo por acá huya huya ven que se cae por todo ahí acá justo acá vamos a ir por acá intentemos subir ok ok oh vamos a caer de arriba ojo 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 vamos a caer de arriba y mejor es justo acá en esta montañita eh la vamos a caer y por eso le decía que bueno hay gente que no puede hacerlo porque no puede no puede acceder a este está acá abajo justo ahí justo ahí uff bueno es la única forma de acceder chicos no hay otra forma bien acá es importante está justo acá escondida ojo porque todo el mundo entra y no ve nada dónde está está acá acá justo acá acá escondida acá abajo esperá que Artur bueno y acá es la parte complicada bueno si por qué está tú porque te aparece para agarrar munición alta vos decís ¿qué? ¿dónde está el gozo? vieron que vieron que brilla a ver si cambio la perspectiva vieron que brilla cuando va girando la cámara es el objeto que puedes tomar vamos a tomar primero la carnada por ejemplo carnada y ahora aparece folleto agarramos el folleto giremos un poquito la cámara brilla la folleto y lo agarramos que no parece parece como algo está bien listo examinar documento vamos a examinarlo la palabra ahí ok y vamos a leerlo acá es importante tónico milagroso especial este es el que tenemos que hacer para esta misión de polaro 7 que no todo el mundo puede contarlo así que primer paso hecho nos pide grosellas milenrama y ribarana el primero que vamos a hacer va a ser las grosellas lo más diría lo más complicado sino lo más cerca posible guardamos y nos vamos claramente nos vamos a llamar al caballito pero creo que se mate ¿no? pero creo que se mate y bueno chicos esta es la primera parte del video ahora voy a voy a dirigirme hacia esmeral ranch que voy a comenzar desde acá y va a la segunda parte así que nos vemos en un rato ahí vengo bueno estamos en esmeral ranch vamos a hacer esta misión rápido les explico vamos a recorrer este estos lugares en el mapa quiero que ahora pasen el video y los pongan bien les voy a dar un zoom y vamos a agarrar 30 más todavía de grosellos dorados ahora van a ver por qué atentí acá 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 vaya posón de video eh allí tienen las ubicaciones acá acá y acá y acá tienen estas cerca de camasa river dos acá acá y acá bueno les comento la idea es hacer todo esto en un viaje y rápido porque bueno calculo yo que ustedes como yo no tienen tanto tiempo para estar en la puta hora no así tiene mejor ¿no? pero bueno yo quiero hacerlo rápido para ustedes y que se haga un video corrido y largo ¿no? espera ¿dónde estoy yendo? ok vamos a comenzar acá ahí marqué vamos a empezar acá vamos a empezar a recorrer el grosello vamos a contarlos todo el corrido atentí esto es frambuesa ¿no? acá ¿esto el grosello? creo que allá adelante hay más el grosello vamos uno dos tres es milón rama ¿no? sí esto lo vamos a hacer después que también son 30 revisamos por la zona claramente allí hay más grosellos no está frambuesa vamos a la siguiente tres no, 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 es igual ¿eh? cuatro cinco seis bueno vamos a la arriba siete ocho ocho nueve vamos acá a ver ocho voy acá arriba primero después voy a bajar porque tengo que bajar y acá hay un truquito porque acá marqué arriba ¿no? y ahí hay o sea marqué ahí pero hay unos pasos y hay otros más hay dos grosellos o sea dos ubicaciones de grosellos o dos conjuntos de grosellos yo no sé cómo quieren llamarlo ustedes pero están cerca así que bueno a ver ahí va ahí tenemos nueve diez once doce 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 acá ¿eh? trece está cerca le dije vos te digo que vean el video catorce quince ya tenemos la mitad atenti pueden aparecerles dos esto les voy a decir ahora pueden aparecerles dos y bueno el puzzle les dejé más ubicaciones de la cuenta por si aparecen menos y ahora voy a ver un truquito con ustedes a ver si pasa algo vamos a la mitad a quince vamos ¿no? quince dieciséis diecisiete dieciocho 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 ¿está bien marcado no? si bueno como les dije quiero hacer todo esto rápido para que ustedes puedan puedan hacerle un tirón así como lo estoy haciendo yo no tarden tanto les doy la la ruta más rápida por así decirlo y no estén pausando el video y la van conmigo así que bueno dieciocho y ahora voy a probar algo a ver con ustedes a ver si funciona ¿eh? acá está ese diecinueve veinte acá aparecieron dos vieron que acá pueden aparecer dos en algunos veinte ok bueno acá pueden voy a revisar por acá por las dudas nada vamos a la otra y vamos a ir acá después tenemos que bajar y ir para allá así que vamos a tomar esta ruta tenemos veinte ojo atenti 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 veinte 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 acá tenemos más veintiuno veintidós qué lindo paisaje veintidós veintidós por acá le cometen un arma porque pueden aparecer osos esto no te lo hice en los videos vamos a ver veintitrés ojo veinticuatro veinticinco veinticinco no hay nada más cerca por acá no ni la vieron ahí Vamos a vuelta para abajo 25 ¿Esto salió? Aquí hay mucho verde, ¿no? 26 27 27 ¿Puede ser reíso por la duda cerca también? ¿Por qué no? 27 Porque puedes tener un grosillo cerca Puedes ponear Y me lo estoy pasando por alto, ¿eh? No, soy perfecto 28 29 Ojo, nos falta uno, ahí terminamos Nos falta uno, 29 Vamos Solamente grosillo Ojo que te pide más ingredientes Pero bueno Vamos allá Y que está allá lejos La verdad nos piden 30 por cada ítem Grosello, milanrama Y el otro que no recuerdo el nombre Pero yo no voy a mostrar todo el recorrido Porque es muy largo Grosello, milanrama Y así Son 6 por cada tónico Así que necesitamos 30 de cada ítem Así que son 90 en total Es un montón ¿Esto es un oso? Ojo No, es de una estrella No nos sirve No nos sirve 29, falta uno más y terminamos Con negro es ello Después falta milanrama Que también voy a hacer lo mismo Les voy a marcar a ustedes Todo lo que tienen que buscar 30 Miren, miren Miren, les marqué más chicos 30 31 Por las dudas Por si faltan No, no creo que falte 32 Por si desaparece una de dos Puede pasar En no sé qué oración estarán jugando Tiene una oración vieja 31 grosillos dorados Esto sería todo Del primer ingrediente Porque faltan 3 Y ahora van a ver por qué Les quiero mostrar Para que no vean Que estoy vendiendo Zanata Y después voy a mostrarles Algo rápido Que quiero ver No otorgo nada 32 grosillos dorados Encontramos Está en la lista Ya pueden verle Pasar a YouTube Les mostré al principio Bueno, a ver que Me va a pedir claramente El tónico milagroso El especial 666 Ya tengo 48 Tenía más Pero hice 32 por ustedes Además tengo A raíz de barana También bastante Así que bueno, nada Yo esto lo hago por ustedes Así que bueno Vamos a ir Vamos a ir a Esmeral Ranch Quiero probar esto por si Arrancho Esmeral Perdón No, Esmeral Ranch Y van a ver esto Vamos a guardar acá Porque acá también voy a empezar El próximo Va a ser acá en Esmeral Ranch De vuelta El próximo de Milón Rama Que voy a hacer Va a ser acá Así que quiero Quiero guardar acá La partida Que sea de día Porque de día van a encontrar todo No de noche Pues lo grabo de día Quiero probar algo Con ustedes Ya que estamos Tardamos Creo que más de 10 minutos Estamos con esto Así que no creo que un minuto más Mientras menos Espero que no les moleste Pero quiero grabar esto Para que puedan verlo bien ¿No? A ver, vamos a hacer esto Vamos a hacer un campamento Rápido Pam Campamento Vamos a guardar la partida Agarramos acá En Esmeral Ranch Ok Historia Pimba Guardar Pimba En la última que tengan ustedes La que quieran Y acuérdense Ahora cuando yo pase por acá No hay nada Porque ya lo saqué todos O sea, todos estos lugares Ya no hay nada Y lo sé yo Quiero probar esto Voy a marcar Voy a Cargar la partida Que guardé Y vamos a volver De vuelta A ver si aparecen Si no es bueno Esto es por ustedes Porque capaz no llegan A tiempo ¿No? Les quedan Con menos cantidad Capaz No sé que vez Estarán jugando ustedes Yo estoy jugando en PC Así que quiero ver Si puedo Para que ustedes hagan esto Una vez completen Queden con menos Vuelvan A ver Y si Bueno, nada Quiero ver si respawné de vuelta Porque vi A veces pasa Este bug Pasaba todo el tiempo De hecho hay un bug de pepita Que pasa que Agarrás y guardás Y la pepita sigue apareciendo ahí Vamos a guardar Vamos allá de una A ver si aparece Si no, bueno Vamos directamente Aza del Milan Rama Que es la próxima viviente Que vamos a buscar A ver A ver que onda Es de día ¿No? Todavía Vamos a ver Si son las 8 de la mañana De mañanita Ok, vamos rápido Rápido No tardamos nada Verón chicos Si los hago tardar Mil disculpas Pero bueno En fin chicos Les vuelvo a mostrar Por las dudas Para que sepan ¿Dónde están las cosas? Ahí una Pasada rápida Le pueden pasar el video Si Son Acá son 6 ubicaciones 7, 8, 9, 10 11 Verá 6 7, 8, 9, 10 11 ubicaciones Vamos a ir a la 11 Así que me terminé mi trabajo Espero un like en el video chicos Que me terminé mi trabajo En buscar cada cosa Para ustedes Espero un like Una suscribida Por favor Que me tomó mucho tiempo Que claro El video sale sencillo Pero estoy buscando Cada ubicación para ustedes Ok Vamos a ver si Spawnea Atenti Puede que si Puede que no La primera es esta Vamos de una para allá Y cortamos el video Y voy a Empezar con mi lanrama No, no aparece Acá tenía que estar El grosello dorado Tiene que estar acá No chicos No aparece Así que nada Sigo con la minion rama Que creo ya Vieron que Va a estar en el mineral range Así que ahora les marco La ubicación Voy a marcarles de más De hecho Ahora les voy a marcar De más las ubicaciones Para que ustedes puedan sacar Acá hay dos ubicaciones Y nada chicos No aparece En esta versión Antes apareciera Acá donde parece La boca de parchar Así que bueno chicos Ahí vengo Y les traigo Las minion rama Para la única especial Ahí vengo Bueno Seguimos con la ubicación De minion rama Quiero que lo tengan en cuenta Lo meten justo ahora Ya que estamos Vamos a hacerlo Son 11 ubicaciones Así que bueno Quiero que las marquen Vamos a hacer un recorrido Primeras dos Bien Y bueno Voy por acá arriba Por acá Por acá Por acá Por acá Y luego voy a ir hasta El lugar último Acá tenemos 5 ubicaciones Son 11 totales Acá tenemos 5 más A pausa en el video Por las dudas Tenemos 3 más Bueno 2 más Acuérdense pasar el video Acá hay una Que está abajito De la Esta es la ciudad Que está quemada Cerca del Y acá Bien Bueno Vamos a hacerlo rápido Acuérdense de mirar Porque yo iba a estar parando Y mirando Porque por acá Por ejemplo Hay una Pero voy de un lado Al otro Y acá ya encuentro una ¿Entienden? Tienen que mirar Así que vamos rápido Bueno Vamos rápido Digamos eso ¿Tienes que tengo Estoy rodeado De la brúscula De marcas Así que marco La guikiroid Go Acuérdense de marcar Mami callo Va a estar un poquito Está cansado Yo hice un viaje Terrible Vamos contando Va 1 2 2 2 Van 2 Van 2 Van 2 Acuérdense de estar Super el viaje Mirando Porque puede aparecer Es una flor roja Hay 3 3 4 5 Vamos a hacer lo más rápido que podamos 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 Bueno, vamos de una para acá Acuérdense que esto es en un solo viaje Así que quiero hacer todo esto en un solo viaje Está bien, ¿no? Mira que tengo una... No, está bien Quiero hacer todo esto en un solo viaje Uy, voy a tener más Voy a tener más, 8 Acá, justo acá 9 10 Está acá, ¿eh? Justo acá Pam, pam, pam Podría ser esto 10 Tenemos 2 Vamos de vuelta a lo que estamos yendo Acuérdense de mirar, por eso les digo, miren Yo creo que eso todo en un viaje Y no tardé un tanto Yo igual marqué los lugares que Me encontré mil en rama Pero bueno Quisiera que ustedes también Con los ojos yendo lo más rápido posible Porque la verdad que Son 30 y es un dolor Terrible de De cabeza Por no decir otra cosa, ¿no? Tenemos 10, ¿eh? Tenemos 10 El juego en ese de mirar Los ojos abiertos Lo que pasa es que la mina de rama también aparece casi en todos lados, ¿eh? Así que quédense tranquilos 10, 10, 10 Una flor roja 10 Mira, acá hay otra Mira, mira, mira Y creo que ¿Dónde estoy? Ah, ya llegué 10 Acuérdense, esta la cuenco ya 10 11 12 Y esta la parqué yo ¡Qué boludo! Bueno Y por acá hay cerca ahí también, ¿eh? Ojo 12 12 en total Por acá tiene que haber Acá, acá, acá Mira, mira, mira Les dije, les dije 12 13 14 15 Tienen que Pasa que no voy a marcar dos acá Porque marco una zona Y tienen que haber cerca Acuérdense que está cerca 15 Vamos acá 15, 15, 15 Tenemos 15 Esta sí la marqué 16 17 Eso ya es menta, ahora gano 17 Y vamos a la otra 17 Tenemos, ¿eh? Miren por los costados Siempre Allí hay más, ¿eh? 18 19 20 20 21 22 22 No quería agarrarlo Ok 22 Tenemos en total Bueno Por acá creo que Había Cerca de 22 No recuerdo Sé que me agarré Muchos, ¿eh? Igual vean el video Pausenlo Porque agarré Agarré unas cuantas Antes de llegar Pero es el camino Creo que vean Que hice un camino Para que ustedes vayan Y sería infalible, ¿eh? 22 Creo que iba No sé Vamos a mirar Ahí, ahí 23 24 Eso es frangueso, ¿eh? 24 Y acabamos esto de acá, ¿eh? Y el derecho Eso no es franguesa 24 24 24 Mirando ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Acá, acá Justo acá Miran que en el paso Estamos Justo acá 24 24 25 26 27 Ok Creo que me acaban De barriar Insultaron los putos 27 Acuérdense que está acá, ¿eh? Es el viaje Es el viaje Estoy agarrando de más Porque viene a Remain En todas partes Quiero volver a recalcar Pero le hago un viaje 27 Tengo en total, ¿eh? Los podría matar ¿Quién es eso? ¿Nodriscoles? Tengo más ganas de matarlo, ¿eh? Es que no veo Vamos más rápido Mirá, sí que estoy en una misión Son nodriscoles Pero sí que estoy en una misión Porque si no Los cago matando Tengo Tengo cosas Que hacer 27 Acuérdense, ¿eh? Vamos 27 Ok, vamos despacio Miren el rama Voy a ver Pero ya aparecen en todas partes Solamente lo estoy haciendo Infalible 27 Trato de hacer todo Infalible Le dejé las marcas Como para que sean 30 Ok, 30 Ok, 30 tenemos 7 Ok 28 29 30 Igual le dejé las marcas Para ustedes, chicos Voy a hacer todas por las dudas Para que vean Que no estoy mintiendo Pero si vean el video Pausen de a poco Y vayan yendo Eso es mi mejor recomendación Miren el rama Y en todas partes Pero bueno Voy a hacerlo por ustedes Hasta el final Así que vamos 30 Ya tenemos 30 Completamos la misión Pero bueno Vamos adelante Acuérdense que son plantas rojas Por la parte de arriba Esta de acá, por ejemplo Mira, acá hay más Es que claro Esto no lo vi en su momento Recorrí, lo recorrí rápido Marco de vuelta Es que Es que 31 32 Bueno, 33 33 33 33 Les iba a decir Hago este video Por ustedes Porque esta del volario Mucha gente no lo puede hacer Y quiero hacer el de New Austin Así que quiero llevarlos Para ese camino Quiero hacer lo infalible Y bueno Este es uno de los lugares Para ser infalible Acá hay más todavía Miren chicos Es que antes de llegar Es que antes de llegar bro 33 34 Es que Mira, soy un Dios mío Soy un máquina 35 No, soy el más capo No me la contés Va Ok 35 en total Lo que vamos a completar Más de 35 Es que mi narra Vuelvo a repetir Hay en todas partes No voy a alcanzar a repetirlo Porque mucha gente va a decir Cuidado lo marcaste mal Marqué los que son infalibles Pero bueno En el camino hay más todavía 35 3 más 36 27 38 Bueno, también es que Soy una persona que Lo digo infalible Lo hago todo infalible Porque soy una persona Que tiene mucha mala suerte Bueno, trata de hacer las cosas Infalibles siempre Porque mis cosas Tienden a fallar casi siempre Bueno, de 8 Casi 40, eh Vamos para allá Tienen un camino encima, eh Ahora, si ustedes gustan Hacen directamente Todo el camino Sin parar antes Como ustedes quieran No quiero llegar ahí Con esto lo vamos a saltear, eh Perdónenme Pero quiero llegar al acampamento Vamos por acá Pucha, no quiero llegar Y llegué Jaja Estoy en Jorge Ok, no quiero ir ahí Vamos por abajo 38 Vamos a las 40 Creo que sí, eh Bueno, con la repetida La hacen corto Como le hice yo A las 30 se van O vienen O vienen y le hacen Las puntitos que puse yo Lo marcan y le vienen a hacer todo E igual también le dejo Por si tienen la mala suerte Como yo Que le aparecen de a dos Pueden hacer todo en uno Buscar los lugares En donde paré Antes Que no están marcados Y ya está Tienen 30 Ok, acá tenemos Muchas cosas De hecho Miren en rama Tenemos que completar más 40 Claramente 29 40 Con esta 49 Y eso es grosillo dorado Creo Esto que es Esto no es nada Pero parece Es un poquito Esto creo que es grosillo dorado ¿No? No No Nada 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 Alucinaciones Mías 41 tenemos Más de la cuenta Diría Voy a agarrar más por ustedes Hasta el final del video Y vamos a ir La última de todas Las que nos falta Y realmente ya me olvidé el nombre Uy, mirá mi vida Está casi bajísima Estoy haciendo todo de correo El video No voy a mentir Bueno No tengo tiempo Ni siquiera de correr al caballo Alimentar Ni alimentarme yo Así que voy a alimentarme rápido Voy a subir el camamento Y voy a hacer la última A ver No hay ni mina Nos vamos por acá tampoco Para que lo vean ustedes Creo que el objetivo Es hacerlo todo de correo Ok Listo 42 43 Terminamos chicos 43 en total Mentira Porque esta no es la zona Más adelante Más adelante Se la crecieron todita Ataca cerca No, no, no Chiste Creo que había visto acá Pero no Era un playeo mío Bueno, ya tiene su total Era la joda y la joda Vamos a hacer un campamento Vamos a curarnos y nada Chicos, vamos a hacer la última Que ahora les digo el nombre Creo que vamos a buscar Que acá también Voy a buscarlo yo Y va a tardar un poco Como siempre A ver Lo último que nos falta Ya tenemos casi todo Nos faltaría solamente Este de acá estamos haciendo Raíz de bardana Lo más sencillo Ya tengo 40 Voy a buscar de vuelta Para ustedes 30 más Así que tendré 70 Y nada chicos Nos vemos en un rato Nos falta solamente Raíz de bandana Bardana, perdón Así que bueno A ver nos vemos Bueno Les traigo ahora Raíz de bardana El último viaje De los tres Que tenemos que hacer Es espacio a explicar Para que vean rápido Y puedan marcarlo Lugares Acá En esta zona Hay muchas raíz de bardana Les marco Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Puedes seguir Porque sinceramente La raíz de bardana Aparece A la soilla de los ríos Como la Enea Traje diez Porque bueno Ahora les digo Bueno vamos a ir rápido Mientras mi caballo Les digo Arque diez Porque bueno Aparecen un montón En serio Aparecen muchas raíz de bardana En todo el Costado del río Al lado del río Mejor dicho Así que bueno Nada Este es el tercer viaje El último Que le corrigo rápido Que estoy haciendo En tres viajes Hago todo Traje este video Porque era El más complicado Creo que veo Del horario Ese más complicado Para hacer el New Austin Que quiero mostrarles Es el Que yo quiero darles Sinceramente Pero bueno Traje este para gente Que no puede hacerlo Que no pregunten los videos Como hago El horario a siete Y vamos por acá Acá tenemos Directamente En el marco cinco Acá hay cinco Bueno hay más todavía Porque hay más atrás Ahora vamos a ver Uno Dos Acá hay más de diez Si mal no me acuerdo Acá hay más de diez En esta isla Dos Tres Irán a poner Archipiélago Cuatro Y con el otro Que está allá Cinco Voy a tomarme Un elixir Para tomar Porque Creo que es una Plata difícil de ubicar Cinco Entonces es complicado Verlo Y más con la niebla Que no me ayuda Pero bueno Voy a tomar un tónico Acá voy a ir caminando Vamos a ir con esto Tengo veintitrés Así que Usadamente no los uso Así que usar uno más O uno menos Igual Que me siga Cinco Acuérdense Vamos a buscar Todo rápido Y si no pueden Encontrarlo con la vista Usen esto Acuérdense Con esto Ahí tenemos más No es necesario Chicos Con esto ya estamos Vos que esto se nea Creo, ¿no? Si esto se nea Está por acá 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 está Cinco Acuérdense Seis Mira donde estamos Seis En la isla Les dije Seis Siete Y ocho Les dije Que toda la isla Les dije yo En toda la isla había En toda esta isla Que marqué Ocho Había un montón Había más de diez Acuérdense Ocho Nueve Diez Once 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 ¿Qué puede faltar? Uno, ¿no? No, estamos Son once Once en total Y nos vamos Vamos por acá Vamos por acá Doce Trece Estamos trece Bueno, quiero que sepan Porque O sea Puedo haber puesto el video Rápido Para ustedes Pero lo hice de lento Para que vean Cuanto van a tardar Minutos menos ¿No? Tocce Cuanto van a tardar En hacer En hacer Todo la misión Del Rápido 7 Que es complicado Todo lo que oye El video Lo que tardás Bueno, menos Porque yo estoy Evolviando, ¿no? Quince, ¿no? Vamos, quince Dieciséis Así que nada Quiero que lo Que lo tomen en cuenta Que tardás un montón Para mí es la más complicada Porque tenés que buscar Muchos ingredientes Aunque bueno Me faltan más todavía ¿Estás caminando? Hay más allá adelante Esto se nea Acuérdense Estamos con los Reis de Bardana Dieciséis Diecisiete Ya, ya está, chicos Vamos un montón, ¿eh? Dieciocho Diecinueve Ya está Me faltan Once Diecinueve Creo yo que Para mí está perfecto, ¿eh? Son las seis, ¿eh? Vine que no paré Vine de largo Para acá hacer esta misión, ¿eh? Buena Está tú Buena Mirá Que ni siquiera Tengo que No Es que ya está Veinte Veinti... No, 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 no No, 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 no No, me la comí No contó Veintiuno, ok La acabo de... Me la acabo de comer Bueno, como sobra Me como una de más No importa ¿Cómo la ven? No importa, no importa Hay un montón Creo que Acá yo completé casi, ¿eh? Veintiuno Bueno, me imagínense Con esto ya estoy de sobra Pero bueno Quiero que vean, ¿no? Que hay un montón De hecho, podría ir caminando, ¿no? ¿Qué pisa? ¿Qué más? Veintidós Veintitrés ¿Qué es el sonido? ¿Qué es el sonido? ¿Qué es? Bueno, luego Me voy a poner de arma Por las dudas, ¿eh? Perdón, es que estoy tardando Pero Es un sonido raro Veintitrés Veinticuatro Puse en la vista El I Que está ahí Cuatro Vámonos Voy a tomar un tónico Más potente Ah, sí Tengo Tengo Ah, tengo 24 Veinticinco Veinticinco Creo que necesitamos un caballo Para hacer esto Veinticinco 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 Acuérdense Acuérdense que Bueno Nada Lo que duro en el video Es lo que vas a tardar En hacer la misión Menos todavía, ¿no? Porque Pero bueno Tenés una idea, ¿no? De lo que tardás Veinticinco Veinticinco Creo que ya estamos terminando Vamos a correr Bueno, acá no va a haber tanto Porque hay gente, ¿no? No sé de noche Ah, ya terminamos antes La noche no me ayuda para nada Bueno Veinticinco 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 yo termino esto que es sorprendente silvestre esto se nea una más y termino esto se nea, tal cual vamos a la otra vamos por el río y listo chicos terminamos se cierra el video vamos a ir a todas las indicaciones 30 creo que me faltan 3 y ya está, vamos a ver cuántos serían en total es más, puede haber más o sea, ponen en el caso como hago estos videos infalibles que no les aparece la cantidad que yo les muestro es que pueden ir más para allá y va a haber más 32, a ver 32 vamos directamente a las ubicaciones no voy a parar, no voy a parar vamos a las ubicaciones que hice de una vamos de una para allá estoy haciendo de noche, no quiero que me que me coma el coco si es que destacara el coco estaría bueno que hubiera puesto algo igual al coco o algo así 32 acá estamos 33 no hay 34 no se ve nada no se ve nada bueno vamos a la otra ubicación que van a ver más que hay que ver más chicos 35 36 horas no es la noche en el juego 36 vamos voy a botar un poco de agua vamos no, pero subiste que hace el loco yo voy a tomar agua no vos 36 vamos acá hay más seguro bueno, no importa vamos al punto 37 creo que es la última ¿no? ¿ultimo punto? sí, la última 38 y 39 no, terminamos bueno acá terminaría son 39 ya eran 30 como les dije acá tenés un montón tenés acá como más de 10 tenés 11 en total vas recorriendo 15 por acá ya tenés la mitad en fin chicos es más para ver que no les miento voy a ir más adelante van a ver que aparece más ahí de barra acuérdense que pueden estar al lado de los ríos capaz no están acá están a otro lado capaz se están haciendo de manera diferente están cerca de un río yo lo hago lo más rápido que puedan tres viajes ustedes van a tardar menos acá creo que no, está suenea la nea es como más bajita está acá la red van a escondir estoy viendo mal es la noche la noche vamos hasta acá ven lo que les digo acá hay más acá hay más acá hay más acá hay más 49, 40, 41 creo que estoy 41 pero bueno da igual chicos la idea es que vaya un montón al lado de los ríos en Dakota Dakota River yo creo que calculo que si estarán por acá o por acá o por acá habrá más así que chicos nada tiene un montón a ver vamos a terminar esta sección vamos a hacer rápidamente lo último vamos a fabricar sonica y hacer el eulario a ver qué lindo qué lindo se ve re lindo la noche está muy linda la noche bueno vamos a hacer los tónicos para terminar esta misión están acá y esto está acá pero de ella mil en rama y red de banana 81 tengo red de banana no me la conté vamos a laburar 5 vamos a guardarlo 1 vamos a guardarlo 2 3 lo hago para que vean cuánto tardás en hacer en total el video lo que dura lo que tardás en hacer las misiones 4 ok ok esto lo pueden ir más rápido y lo último 5 una más por las dudas para tomarlo ahora para que valga la pena porque la verdad que estuve mucho tiempo a ver cómo se ve vamos a ver 4 de 5 me marcó 4 de 5 me marcó 4 de 5 ¿por qué? a ver una más yo creo que hice más que raro que raro bueno bueno tenemos que tomar los 5 perdón eh que boludo ven no se confundan chicos hay que tomar los 5 vamos a tomar los 5 rápido espera es este ¿no? si 1 tengo 35 no solamente es hacerlos sino tomarlos acuérdense ah tengo que tomar usados ah ah usados creo que son los que están abiertos este 5 1 a ver si me cuenta ojo no se ve esto eh ¿no me lo contó? 2 ah si me lo contó me lo contó 1 2 es este de acá chicos eh este de acá eh 3 4 que manera despreciar eh 5 y completamos chicos elevador de los 7 la verdad que pensé que iba es que es complicado eh bien lo comentamos lo demás es sencillo así que todo esto dura el video van a tardar todo esto en hacer la misión obviamente hago lo más rápido que yo me confundí en un momento pero no pasa nada va a estar sencillo también 8 9 vamos a ir próximamente de New Austin así que nada chicos espero que les diga el video que sea sencillo rápido para ustedes y lo que tardo ahora es lo que tarda en hacer toda la misión espero que ustedes la hagan más rápido si lo traes con la manera más rápida para hacerlo en 3 viajes más sencillo así que nada chicos espero un like suscríbanse y nos vemos otro video así que nada chicos ¡Adiós! ¡Adiós!